No solo de traficante se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían anarcos Y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esos si gastan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Y la verdad que como les decía Es un privilegio Hacer esta colección exclusiva Con JC Hatz y los chucanes de Tijuana Y de un corrido de los más solicitados Más pedidos El corrido del centenario Entonces esta cachucha va a ser Pues muy emblemática En la carrera En la historia de los tucanes Fusionada con JC Hatz Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Aquí 09, adelante, adelante Empezó en la ciudad de Tijuana Con el cartel de los arellanos Después se fue para Sinaloa Juliaca le brindaba la mano Se enclicó y se bajó su pistola Cuando apenas tenía 18 años Así es como comienza la historia Del mini con los hijos del champo Sus acciones lo fueron llevando Poco a poco hasta llegar arriba Secretario y haciendo mandados Encargado de radios y líneas Luego por su valor lo nombraron Jefe de plaza y le dieron clica Como el rápido al mini apodaron Por su estilo y reacción defensiva No le temen ni a los más malditos Darles guerra es lo que más les sabe Reventándoles casas y puntos Esa fue su estrategia y la clave La chapiza trae muy buen equipo Lanzan cuetes también antitanques R15 y cuernos de chivo Lanza papas, quemedos y barret Minimis y armas de todo tipo Y en blindadas patrullan las calles Brazo armado de los herederos En acción siempre va por delante Donde quiera tiene pistoleros Protegiendo las plazas del cartel Es muy bravo, no conoce el miedo Nació muy bélico el comandante Y aunque lo anda buscando el gobierno Cero nueve es en fiesta lo grande Los chapitos ordenan y mandan Y el niño es quien se avienta los jalés No le gusta pasarse de lanza Solo pagan los que son culpables Se amerita el perdón les da chance La justicia siempre por delante Un saludo al flaquito en Tijuana Juliacana la orden compadre Han querido agarrarlo y matarlo Le han mandado marinos y guachos Cero nueve tiene sus punteros El caliente reportan el dato Para cuando llegan ya se fueron O los topan echando balazos El mini trae puros enriflados Con la escuela y bandera del Chapo Su poder quedó bien comprobado Con los hechos del culiacanazo Confiado, confiado Buen trabajo, chavalones Y arriba yo, mi papá y la choda Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame rodillas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los Tuganes de Tijuana Y la Chona se mueve Y la gente le grita Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote No solo de traficantes Se puede ganar dinero Mi respeto Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido No más les hacían anarcos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narcocorridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Y un saludo para mi compa Fili Y mi compa Flaco Y arriba San Ignacio Sinaloa Primo Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esos si gastan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Y la verdad que como les decía Es un privilegio Hacer esta colección exclusiva Con JC Hatz y los Tucanes de Tijuana Y un corrido de los más solicitados Más pedidos El corrido del centenario Entonces esta cachucha va a ser Pues muy emblemática En la carrera En la historia de los Tucanes Fusionada con JC Hatz Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como del lugar Al peligro ya se acostumbró Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Aquí 0-9, adelante, adelante Empezó en la ciudad de Tijuana Con el cartel de los Arellano Después se fue para Sinaloa Juliaca le brindaba la mano Se enclicó y se fajó su pistola Cuando apenas tenía 18 años Así es como comienza la historia Del mini con los hijos del champo Sus acciones lo fueron llevando Poco a poco hasta llegar arriba Secretario y haciendo mandados Encargado de la ciudad de Tijuana Encargado de radios y líneas Luego por su valor lo nombraron Jefe de plaza y le dieron clica Como el rápido al mini apodaron Por su estilo y reacción defensiva No le temen a los más malditos Darles guerra es lo que más les sabe Reventándoles casas y puntos Esa fue su estrategia y la clave La chapiza trae muy buen equipo Lanzan cuetes también antitanques R15 y cuernos de chivo Lanzan papas, quemedos y barret Pinimich y armas de todo tipo Y en blindadas patrullan las calles Brazo armado de los herederos En acción siempre va por delante Donde quiera tiene pistoleros Protegiendo las plazas del cartel Es muy bravo, no conoce el miedo Nació muy belico el comandante Y aunque lo anda buscando el gobierno Cero nueve es en fiesta lo grande Los chapitos ordenan y mandan Y el niño es quien se avienta los jales No le gusta pasarse de lanza Solo pagan los que son culpables Si amerita el perdón les da chanza La justicia siempre por delante Un saludo al flaquito en Tijuana Julio gana la orden compadre Han querido agarrarlo y matarlo Le han mandado marinos y guachos Cero nueve tiene sus punteros En caliente reportan el dato Para cuando llegan ya se fueron O los topan echando balazos El ministra y puros enriplados Con la escuela y bandera del Chapo Su poder quedó bien comprobado Con los hechos del culiacanazo Confiado, confiado, buen trabajo Chavalones Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame, rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Dicare 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 Every day's a new start Don't let your dreams fall apart No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late to choose out When you fail, take a chance, take a leap You can't believe it, take a chance, take a chance You can't believe it, 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 take a chance ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Blamo, brlamo, Chona! Nadie te puede igualar